Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Nayade, por si no me conoces, la mujer que le molestaba muchísimo cuando ya está maquillada, que se le caigan los pigmentillos de la máscara así, a lo alto del pómulo. Me molesta una jarta. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estoy aquí un día más, he conseguido un ratito libre y digo, bueno, he comprado unas cositas que son, bueno, más de higiene y tal, y bueno, alguna cosita de ropa, os quiero enseñar también el bolsito del sorteo, para que lo veáis, porque todavía no lo habéis visto físicamente y quiero enseñaroslo para que os animéis a participar, porque está súper chulo. Otra cosa, tengo una red social, no 50.000, tengo una, que es esta que vais a ver por aquí, es una red social de moda, en la que subo de vez en cuando algún look, la ropita que me compro, lo digo porque sé que hay muchas suscriptoras que están interesadas también en la moda y tal, bueno, pues yo estoy en esta red social. Me vas a poder encontrar con este nombre, que veis por aquí, es muy fácil, te descargas la aplicación en el móvil, me sigues y luego cuando yo publique alguna cosilla si os gusta, bueno, pues le dais al corazoncito, ¿vale? Que eso indica, es como un me gusta, ¿vale? Para que lo sepáis. Estoy con este nombre que aparece por aquí, ¿vale? En esa aplicación. Bueno, dicho todo esto, deciros que, bueno, he comprado alguna cosita que me ha parecido bastante interesante, que ya le había echado el ojo, la verdad, pero que todavía no había comprado, no las he probado todavía, y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que he comprado ha sido, habéis visto los esfoliantes que han salido de L'Oreal, que estaban muy interesantes, la verdad, y he comprado este esfoliante iluminador de L'Oreal, que sería este, yo he cogido el de azúcares suaves, ¿vale? Que pule e ilumina. Ya le he quitado el plastiquito, sobre todo eso lo acabo de quitar, porque es que, sabéis que me dejo las uñas yo en los vídeos, y es que paso, digo, le voy a quitar todo, y si no, voy a armar un espectáculo. Tiene, es, se presenta así de interesante los botes de cristal, que me gustan a mí tanto. Mirad. ¡Qué bien huele! Huele como a dulce, ¿lo veis? Parece café. ¡Qué buen! ¡Ah! Estoy deseando esfoliarme con él. Tenían también el de kiwi y otro más, pero bueno, a mí ahora el que me interesa para esfoliarme una vez a la semana es este que ilumina, y bueno, pues os lo enseño, y bueno, el precio, es que no lo recuerdo, no sé si eran 6,95 o algo así, si puedo os lo pongo por la pantalla, y si no, lo que voy a hacer es que, es que no lo sé, os lo dejo en la cajita de información, no sé, ¿vale? Bueno, sería este, pone uniformiza, aumenta e ilumina, ¿vale? Bueno, están muy guay. El próximo que me compre me imagino que será el de kiwi, que me tiene completamente enamorada, y lo he visto también, pero bueno, esta vez quería como un esfoliante así que me iluminase. Aunque, mira, me va genial la base de maquillaje de Clinique, ¿eh? Me encanta porque es, ay, deja así como un brillito para mi piel seca, me gusta mucho esta base. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿habéis visto que ha salido el Body Mousse de Nivea? Bueno, pues yo ya lo había visto y tenía muchas ganas también de probarlo. ¡Agitemos! ¡Agitemos! Bueno, vamos a echarla, ¿eh? ¿Lo veis cómo sale? Lo bueno de esto, os voy a contar lo bueno de esto. Bueno, aparte, aparte de que el olor es la caña, o sea, la caña es un producto que, porque es verdad que yo he comprado, por ejemplo, otros productos en mousse que no me acaban de convencer, pero este es como que tiene al final esa base sólida que se necesita para saber que no es aire lo que nos estamos aplicando. Algunas me entenderéis. Tiene como la base final, es de la crema Nivea y se queda como la crema. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero no tan untuoso, pero hidrata un montón. Y me gusta el olor. Bueno, yo ya se la eché a mi hija y me ha dicho que es genial. Además, en formato mousse, pues la verdad que está muy bien. Yo no la había visto y, bueno, pues también lo he comprado a ver qué tal nos va. Estoy con Nivea y con Daz a full total porque me encanta. ¡Ay, mira el vientecillo! ¡Qué guay! Hoy parece que hace un poquito más de fresquito, ¿no? Que otros días. O al menos eso parece. A ver, vamos a continuar por Yves Rocher. ¿Os acordáis que yo os dije que estaba buscando, lancé una propuesta ahí a una empresa para ver, oye, un gel de limón, que tenía yo muchas ganas? Pues mira por dónde, que el otro día paseando por Yves Rocher. Que ahora estoy viendo que me regalaron unas cositas y no me las he traído para enseñaros, pero bueno. Bueno, estuve paseando por allí por Yves Rocher, que me encanta, y encontré este gel de limón, que es de, bueno, pues eso, de limón. Huele muchísimo a limón y es que como el último que compré es el de mandarina, bueno, huele a limón, que alucina. Y me encantan estos olores para ahora, para la época, para revitalizarnos por la mañana. Y cuando nos duchamos antes de salir, pues como os dije la última vez, para salir con las pilas puestas. Me compré este, me hicieron con la tarjeta el 50% de descuento en este y en otra cosita que compré. Y me dijeron también que me regalaban, no sé si eran unas brochas, es que no os lo he traído, mi cachis en la mar, un neceser. Me regalaron también y me regalaron también una jendita, que no me la he traído, pero la tengo ahí. Porque la gente había apuntando las cositas que hago y las que no hago. Bueno, pues eso, sobre todo las que no hago. Y ve, esto no lo he hecho hoy, mi cachis en la mar, no me he podido resistir a esto. ¿Sabéis? Porque yo lo voy marcando y esto no lo debo de hacer, esto lo hago, esto no sé qué. Y entonces cuando hago algo que no debía de hacer, digo, ya lo he hecho, ya me he tentado, ya me he tentado y ya lo he hecho. Me cachis en la mar y no tenía que haberlo hecho. Pero yo, lo hago. Bueno, continuamos para Bico, señoras. Me cogí este champú que me pareció muy interesante, muy interesante, porque este monoide de Tahiti, esto huele, chicas. Que es que esta también me hicieron el 50%. Por la tarjeta, haceros la tarjeta que no cuesta nada. Dais vuestros datos, niñas o niños, en un momentito ahí. Y es que cada vez que vais a hacer el 50%, vais encima acumulando puntos o pétalos, que no sé cómo se llaman. Y encima cuando vais, pues os dan cositas. Yo cada vez que voy, hija, me vengo con una cantidad de regalos sin comerlo ni beberlo que no veas. Quería un champú de Higgochet. A mí todo lo de Higgochet, la verdad, me va bastante bien. Este huele que flipáis también en colores. Tenéis que pasar a olerlo, porque además va a cuidar mi cabello. Que por cierto, que por cierto, lo tengo ahora bastante bien. No sé si os habréis dado cuenta, me he vuelto a dar un corte así como bestial. Porque cuando empecé el verano lo tenía, sabéis, como por aquí. Y ahora estaba ya otra vez como por aquí. Digo, no, esto no puede ser. Y entonces me lo he cortado otra vez. Pero bueno, me lo tengo ahora muy bien. Os lo recomiendo, ¿vale? Y este se me quedó en tres y pico. Sí, tiene 400 mililitros, estaba 7,50 y se me quedó a la mitad. O sea que me parece que estaba muy bien. Bueno, me pasa por Kiko. ¿Por qué? Digo, yo voy a ver qué queda. Porque todavía quedan cositas muy interesantes y baratillas. Y encima, mira, voy a tener hasta el ticket. Este no me lo puedo ni creer. Pues sí, voy a tener el ticket. Sí, vale, guay. Pues es que me salió súper barato y yo os lo quiero enseñar. A ver, sí, Grimmy, Jenny Young, la Highlighter. Vale, este es el iluminador. Y este es la bruma de hidratación. La bruma de hidratación me costó 3,25 y creo que estaba, es que no sé si a 14 o algo así. Digo, vamos, vamos, que esto me lo llevo yo. ¿Vale? Sería esta. Y es que a mí se me había acabado la mía. Y es que está genial, que por cierto me la voy a aplicar ahora mismo aquí para que me veáis bien los brillos. Sería esta, ¿vale? Qué mona. ¿Vale? Ahora esperamos que se seque. Eso también. Y vais a ver la diferencia de como me estabais viendo en el vídeo, que aunque no estaba yo muy apagada, me estabais viendo así con otro tonillo. Pues ahora vais a ver la luz real. Bueno, fija el maquillaje súper guay y hidrata. Y yo lo necesitaba para mi face súper seca. Lo necesitaba. Está muy bien de precio. Pasaos por el stand de las cosas que quedan ahora del 70% y tal, porque me parece que está muy guay. Y si lo encontráis y tenéis la piel como yo, os lo recomiendo, ¿vale? Fijaos súper guay el maquillaje. Yo ya lo he utilizado un par de veces y además, ¿lo veis? Bueno, es verdad que yo por mi edad ya, pues no me sello. No me suelo sellar el maquillaje, pues si no, hijas mías, ya lo que me faltaba, ¿sabes? Que se me maquille. Todo el maquillaje cuarteado, los pliegues, todas las cosas. Entonces, pues bueno, yo me lo dejo así, sin sellar. Pero si os aplicáis luego la bruma este hidratante, la verdad, pues bastante bien. Luego vi también que tenía en oferta este iluminador, que estaba también, yo no sé si eran 14, 2,65. Estaba en 70%. Yo no me acuerdo. Pero que era así, bastante baratillo. A ver. Y me traje este iluminador tan guay que podéis ver aquí. Y parece como el Mary Lou Manage, que hija mía, pero líquido. Bueno, lo voy a enseñar. A ver. A ver. Lo voy a poder ver. A ver, esperad un momento, que tengo un aplicador así como muy guay también. Yo este todavía no lo utilizo. Ah, mira, ahí. Ahí, lo voy a extender. Lo voy a extender, niñas, para que lo veáis con el solcito. A ver. A ver. Chicas. Bueno. Ahí. ¿Lo veis ahí? Me encanta para diario, ¿ves? No es como un así, un iluminador guas. No. O sea, para diario, súper guay. Y te da así como un aspecto muy saludable y muy guay, ¿vale? Me ha encantado. Me ha encantado, perdón. Es el número 01, ¿vale? Para iluminar la visage, que es la cara. Bueno, que está también en oferta. Que os paséis porque todavía quedan ahí al 70% muchas cositas. Os voy a enseñar el bolso que estoy sorteando. ¿Para qué? Para que os muráis de ansia viva la que no estéis participando y participéis. Porque me parece que las mías que están muy bien. Que yo así lo considero. ¿Vale? Sería este. Y mirad qué mono eres. ¿Vale? Y me ha costado 17,95. Eso también es importante. Para que veáis que no me regalen las cosas. Que yo las compro para mis suscriptoras. ¿Vale? Y es así. Es monísimo. No me digáis que no. Yo me lo voy a comprar también. O este o en color rojo. Me lo voy a comprar porque te hace buen apaño. Y es así como muy casual. Y es mi tendencia total los cuadritos. ¿Vale? En amarillo. Se van a llevar también en rojo. En verde. Bueno, en todo. Más. Me he comprado también una sudadera. Que todavía no he abierto. Y que os voy a enseñar. A ver si la puedo probar. Para que la veáis. ¿Vale? Que sería esta. ¿Vale? Esta me ha costado. A ver. Es la talla M. ¿Vale? Me ha costado 19,99. Si me la puedo probar. Pues nada. Imagino que estaréis viendo ahora el clip. En caso de que me la haya podido probar. ¿Vale? Y nada. Pone Brave. Esta imagen tan guay. De estas chicas. Y bueno. No sé. Me parecía súper guay. Así para. Pues eso. Un estilo casual. Con las en el que. O no sé. Con unos vaqueritos. Pues la verdad. Va a quedar muy bien. Y por 20 euritos. Pues mira. Una sudadera nueva. Que yo tengo muchas. Y en el tanco. Bueno. Si puedo. Os haré también un clip. De esta camisa. Que en realidad. Es un vestido. Pero yo me la he cogido como camisa. Pues es como la voy a llevar. Y la puedo llevar mejor al trabajo. Encima por las mañanas guay. Porque claro. Si te vas a las 6 y media. O a las 7. O tienes que ir a condicionar en tu trabajo. O lo que sea. Y tienes que llevar una manguita larguita. Pues la verdad. Que te va muy bien. Y encima vas a la moda. Con este. Con este. ¿Cómo se dice? Con este estampado. Hijas mías. Animal print. ¿Vale? Y es súper bonita. Y os dejaré también un clip. Para que la veáis. Como la utilicé yo con camisa. Si queréis. Pues os compráis una tía más grande. Y la podéis utilizar como vestido. Pero bueno. Yo la he cogido pequeñita. Para podérmela poner como camisa. ¿Vale? Porque como vestido. No me convencía demasiado. He pedido. Que se van a llevar. Ya sabéis. Estos blazers. Tan guay. A modo de vestido. A ver si lo puedo romper. Un momento. Porque claro. Hay aquí todo. En el Swasti Curry. Todo esto es de Bershka. Perdón. No sé si os lo he dicho. El bolsito que os estoy sorteando también. ¿Vale? Y sería este vestidito tan guay. Que podéis ver aquí. Que es muy mono. Y bueno. Pues es lo que se va a llevar este año. ¿Vale? La blazer así. Pero hasta abajo. ¿Vale? Bueno hasta abajo. Es mini faldero así. El rollo vestido. ¿Vale? Por si os gusta. Bueno. Pues también lo podéis encontrar. Y este. Os voy a decir. ¿Cuánto me ha costado esto? No lo sé. Pero creo que eran como unos 40 euros. 39,95. ¿Vale? Es súper bonito. Y también os lo estaré dejando por aquí. Para que lo podáis ver. Y bueno. Pues esas han sido las compras que he hecho de momento. Si hago más compras. Ya sabéis que yo. En cuanto os saque un ratillo. Estoy por aquí haciendo un vídeo. Si no estás suscrito a mi canal. Por favor. Pues suscríbete. Que de verdad. Que es absolutamente gratis. Lo único que tienes que dar es a la campanita. Yo cada vez que subo un vídeo. Oye. Pues humildemente. Pues me ves. Si quieres. Y si me quieres también dejar un mensaje de cariño. De amor. Y todo eso. Abajo. Pues yo. Encantada. Porque yo los leo todos. Y a mí me llena el alma saber. Que me queréis igual que yo os quiero a vosotros. Porque oye. Siempre. Siempre. Tiene que haber una correspondencia. Bueno. Dicho todo esto. Estaros atentos. Y atentos. Porque voy a sortear también. También en uno de estos vídeos. Cuando te haga tiempo. De no sé. A lo mejor en el próximo de mis favoritos. No sé. Voy a sortear dos esponjitas. Para dos suscriptoras mías. O dos suscriptores. De microfibra. Que está muy bien de Juno. Que me han mandado. Y me han mandado como cinco. Entonces. Obviamente. Voy a hablar de ellas. Que para eso me las mandan. Y también voy a sortear. Para mis niñas y mis niños. Que sois vosotros. Como dos. Entonces. Estaros también atentos. ¿Vale? Y nada más. No tengo nada más que contaros. Ya sabéis que os quiero mucho. Y que veáis este vídeo. Si os apetece. Y yo que sé. Quereis ver cosas nuevas. ¿Vale? Os quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Besitos de colores. ¡Mua!